Hola, ¿qué tal? Yo soy Yufito Segovia, creador y fundador de la comunidad Figure EITAS. Recuerda que brindamos asesoría sobre todo lo relativo a F8. Si a ti te gustaría aprender a trabajar con F8, o ya sabes trabajar, pero te gustaría mejorar tus ganancias, aumentar tus ingresos, puedes comunicarte con nosotros a nuestra página de Facebook, que encuentras en nuestro canal o en la descripción de este video. Tenemos ingresos disponibles hasta el día sábado 16 a nuestra comunidad, ¿sí? También recuerda que tenemos un grupo de Facebook, puedes unirte, se llama Gana Dinero por Internet, referidos gratis, negocios por internet, para que recomiendes las páginas que estés trabajando, para que busques referidos, muestres más opciones que te estén dando resultados. Igualmente, por nuestra parte vamos a estar recomendando otro tipo de negocios, otro tipo de trabajos, aparte de F8, que es a lo que nosotros nos dedicamos completamente y lo cual nos da muy buenos resultados. Y nada, pues, te dejo también el enlace en la descripción. No olvides darle like a nuestro fanpage, que es F8, aquí tienes el enlace en la descripción igualmente. Si eres tasquero, siempre estamos avisando de tareas, siempre estamos haciendo uno que otro tip, ayudando con videos, etcétera, y muchos post relativos muy interesantes que te puedan servir, ¿sí? Listo. Hoy me llegó la tarjeta Payoneer, como bien sabes, si es que viste mis videos sobre suscriptor del canal, el día 25 de enero, un viernes 25, yo solicité la tarjeta Payoneer y me llegó el día 14 de febrero, ¿sí? 20 días aproximadamente, exactamente 20 días, ¿sí? Vamos a ver los detalles, voy a iniciar sesión en mi cuenta Payoneer, te voy a mostrar el video donde hago más o menos un unboxing de lo que viene a ser la tarjeta, para que puedas verla, ¿sí? Listo, inicié sesión en mi cuenta Payoneer, esta es la interfaz, ya sabes, el Global Payment Service, retirar a tu cuenta bancaria local, ver tus transacciones, en este caso, ¿no? Te saldría aquí solicitar la tarjeta Payoneer, pero como yo ya la solicité, no me sale. Y aquí ajusta, ¿sí? Ya sabes que este procesador de pago, muy interesante, muy bueno, tiene un montón de beneficios, así que si no tienes una cuenta, créate una. Te dejo el enlace en la descripción de este video también, ¿sí? Vas a poder hacer trade, ¿sí? Puedes cambiar el tipo de moneda de dólares a euros, de euros a dólares, a libras tarlinas, dólares canadienses, a yenes, etcétera, ¿sí? En el mismo procesador y con una tarifa muy baja de conversión. También puedes ganar 25 dólares refiriendo a tus amigos y en este caso, esos 25 aplican cuando la persona haya recibido mil dólares en su cuenta, ¿sí? Haya sumado mil dólares con todo el tipo de transacción y todas esas cosas, pero de empresas que estén asociadas a Payoneer, ¿sí? No cuenta pasar saldo de Payoneer a Payoneer. Ya bueno, eso te lo explico en otro video, ¿sí? Listo, tenemos saldo en dólares, saldo en euros, saldo en libras tarlinas y aquí la opción de la tarjeta prepagada, que yo ya la solicité, ¿sí? Le pongo aquí y nada, pues no me va a cargar más porque ya me llegó la tarjeta, ¿no? Aquí dice vea su estado y active su tarjeta, pero como me llegó hoy día y la página parece que tiene un registro de si te llega o no te llega, solo me sale la opción de activar la tarjeta, ¿no? Que eso va a ser para otro video. Esto es solo para mostrarte que me llegó hoy día y nada, vamos a estar viendo qué beneficios tiene. Ya sabemos que se puede retirar en dólares y que se puede retirar en moneda local mediante un cajero, ¿sí? Un ATM o ATM, ¿está bien? De tiendas, supermercados. Entonces, perfecto, y bueno, hay que ver nada más el tema de comisiones, cuánto cobra y si es beneficioso, ¿no? Para poder utilizar esta tarjeta que te funciona en todo el mundo, Venezuela, Bolivia, México, Chile, Argentina, para todo el mundo en realidad, la mayoría de países te sirve, ¿no? Si tú viajas, puedes retirar dólares con esta tarjeta sin ningún tipo de problema. Es una tarjeta débito MasterCard, o sea, prepagada MasterCard, y vas a poder retirar el saldo que tú tengas aquí en tu cuenta Payoneer, la vas a poder retirar a tu tarjeta. Perfecto. Entonces, a mí me sale la opción de activar, pero en el video que grabé hace unos días, si no sabes cómo solicitar la tarjeta, te dejo un video aquí en nuestro canal de cómo solicitarla totalmente funcional. Te dejo los requisitos necesarios, las empresas que te pueden ayudar a reunir saldos, y demás, ¿sí? Te recomiendo que lo cheques en caso no lo hayas visto. Y, bueno, en el video que grabé hace poco de cómo asociar Skrill, otro procesador de pago, a Payoneer, más o menos hice un review de cómo se veía el estado, en este caso, ¿no? En la parte donde da clic de ver estado y active su tarjeta, ¿no? Hace unos días. Es mi misma cuenta. Esto lo grabé el martes 12 de febrero, y hoy día es, pues, jueves 14. Ya, entonces, mira, así me salía, ¿ya? El registro que yo ya lo había completado, o sea, la solicitud, luego la aprobación por ellos, ya estaba aprobada, y nada, pues ya ha faltado simplemente que me llegue, ¿no? Y, mira, decía, se estima que su tarjeta llegará entre el febrero 14 de 2019 y el febrero 25 de 2019. Y me llegó el 14 exactamente, así que genial. No se ha demorado casi, casi nada, ¿no? No mucho. Está bien, me llegó tempranito, hoy a las 8 de la mañana. Y nos dice ahora, por último, activación de la tarjeta, que es el último paso y que lo vamos a hacer en otro video, ¿sí? Te muestro los detalles de la tarjeta, más o menos cómo me llegó hoy día, 14 de febrero, me llegó la tarjeta Payoneer Mastercard. Tiene, como puedes ver, me vino una cartita, tiene mis datos, mi dirección, el país de donde vivo, etc. Por si acaso yo soy de Perú, pero esta tarjeta llega para todos los países en general, ¿sí? En su mayoría, incluso para Venezuela, ¿está bien? Y si quieres aprender cómo solicitarlo, checa el video de nuestro canal, ahí lo explico muy bien, y estoy seguro que te va a ser listo. Vamos a ver, mira, me llegó así, yo la abrí y, bueno, vamos a sacar el contenido, ¿no? Es una hoja simplemente, me llegó una hoja. ¿Está bien? Aquí dice Payoneer. Mis datos y, por aquí, bueno, otras cositas, ¿no? Aquí está la tarjeta, voy a tratar de tapar más o menos los datos. Y abajo está mi nombre, como puedes ver. Y nada, pues, nos dice, estamos contentos de presentarte tu nueva tarjeta de prepago Payoneer Mastercard para hacer compras en línea, en tiendas, en cualquier lugar donde acepten Mastercard, o para cobrar desde cajeros automáticos en el mundo. Sí, bueno, nos toca ahora activar la tarjeta, está bonita, me llegó en poco tiempo, 20 días aproximadamente se demoró desde que la solicité el día 25 de enero. Y nada, para que puedas ver, yo soy de Perú en este caso, sí me llegó, pero llega para todos los países, e incluso según un comentario por la página, un amigo que es comprador, dice que se puede utilizar con total normalidad esta tarjeta allá por Venezuela, por puntos de venta, puntos de compra. Entonces, te es muy útil, ¿no? Aparte de que el precio, según este caso a tu moneda, a los soberanos o bolívares, es muy alta, ¿no? Tiene una tasa muy alta el Payoneer, el valor de Payoneer. ¿Está bien? Entonces, puedes ver que me llegó completamente normal, por aquí está, está en español, esa parte más o menos lo mismo que nos dice el otro, nos complace presentarles una tarjeta Payoneer y, bueno, tengo que activar la tarjeta y nada, pues voy a estar grabando el video de la activación de la tarjeta también. Y espero que más o menos tus dudas se hayan aclarado respecto a si llega o no llega la tarjeta para los demás países. Por ejemplo, según un comentario, para Venezuela esta tarjeta también es útil si se puede utilizar y de que te llega, te llega, ¿sí? Mediante el correo que utilicen allá, creo que es hipostel o algo así. Entonces, aparte de tener saldo en Payoneer, es uno de los saldos más pagados por los compradores y, pues, te va a servir mucho en caso seas de Venezuela. Así que, si no tienes una cuenta, también regístrate, ¿sí? Espero que este video te haya servido. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dale a la campanita, vamos a seguir subiendo contenido muy interesante y muy bueno que te pueda servir y vamos a seguir viendo más negocios para ganar dinero por Internet. Gracias por ver el video.